Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar ¡Oh, trae de un arrojotoreo! Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar ¡Mi pedazo de sol! La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos ¡Mi pedazo de sol! La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos Y yo desde conocí, lo sentí, me dejé llevarme Morí, reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Y tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No vaya mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia Te llevé a la gloria Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Siempre pa' que baile usted Martín Quiroga, ya sabés Original, baby Y me ponía a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ya no sabía Que alguien pudiera amarme así ¿Qué haces tú por aquí? Hasta la lera